Don Carlos, usted nos ha estado alertando, advirtiendo lo que significa el eje castrochavista, lo que significan los socios, no es cierto, Nicolás, Evo, Ortega, y ahora López Obrador, y ahora Petro, ¿no? Y entonces sí le quiero preguntar, ¿por qué cree que Evo Morales está tan interesado en meter sus narices en el Perú? ¿Por qué está tuiteando? ¿Por qué está tan activo en el sur? ¿Y por qué deslegitima con tanta pasión el gobierno de Boluarte y protege y blinda a Castillo? Evo Morales es el operador del castrochavismo encargado de desestabilizar y atacar al Perú desde Bolivia. La dictadura boliviana se ha constituido en la plataforma de ataque por la posición geopolítica que tiene. La dictadura boliviana está bajo control absoluto de Cuba y Venezuela, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Es una dictadura que tiene casi 17 años y que tiene más de 200 presos políticos. Uno de los más notables presos políticos de las últimas semanas es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y no hay una posibilidad de no ver que Bolivia está actuando desde hace mucho tiempo para desestabilizar todos los países del entorno. Lo ha hecho con Chile, donde con el tema de la constituyente ha tratado de convertir a Chile en un estado plurinacional. Han perdido el 4 de septiembre pasado y la desestabilización sobre el Perú ha sido permanente, aprovechando la comunidad de la frontera que hay entre Perú y Bolivia por la población y la similitud y la coincidencia cultural del pueblo aymara y del pueblo quechua. Entonces, desde hace tiempo, Evo Morales está penetrando el Perú y controla las zonas de Puno, del Cusco, llegando casi hasta Arequipa, que son las zonas que coinciden con el área de Bolivia, donde están los ponchos rojos, donde está la gente que produjo el desrocamiento, junto con Evo Morales, bajo la dirección del castrochavismo, el desrocamiento del gobierno constitucional en Bolivia en el año 2003. Entonces, ¿qué está haciendo Evo Morales? Evo Morales está aplicando la estrategia que le han mandado desde Cuba. Pero él es el operador frontal y hay un operador encubierto que está en Lima. Y es el embajador de Cuba en el Perú que se llama el embajador Zamora, Rafael Zamora, alias El Gallo, que ha sido el embajador que ha instalado la dictadura de Evo Morales en Bolivia y que lo ha sostenido hasta que Evo Morales renunció y cayó en el año 2019. Esa pinza de operación está tratando de reproducir hoy día en el Perú algo que han hecho en Bolivia ya en el año 2019 y 2020. Le quiero recordar que el año 2019 Evo Morales se presentó por cuarta vez a las elecciones en contra de toda norma legal, hizo un fraude electoral gigantesco. El fraude electoral fue evidenciado y certificado por la Organización de Estados Americanos, por la Unión Europea y hace poco por el Departamento de Estado. El pueblo se levantó en resistencia civil. Evo Morales perdió todo control del país y renunció. La denuncia es pública, escapó a la zona cocalera y después López Obrador le mandó un avión y lo sacó, lo ayudó a huir de Bolivia hacia México. De México fue a Cuba, de Cuba a México, de México a la Argentina y establecieron a la Argentina como la base para retomar el poder. El gobierno transitorio de la señora Añez, Yanine Añez, no pudo sacar la dictadura. Mantuvo la constitución de la dictadura, las autoridades de la dictadura, los jueces de la dictadura, la corrupción de la dictadura. Entonces salió el dictador, pero no la dictadura, y en menos de un año regresó el dictador con el gran fraude electoral del año 2020, poniendo como dictador operativo al actual jefe de gobierno, que es Arce Catacorra. Entonces, cuando eso sucede, Evo Morales regresa a Bolivia con toda impunidad y fabrica una narrativa, obviamente preparada por el proyecto cubano, por los dueños de este proyecto, que son los cubanos, que dice que el año 2019 él no renunció, sino que fue víctima de un golpe de Estado, que no hubo fraude electoral. E impone esa narrativa falsificada, pese a que 11 millones de bolivianos vieron el fraude, se certificó internacionalmente el fraude, siguen circulando las grabaciones de Evo Morales, llorando y renunciando a la condición de presidente, y escapando de Bolivia, y dice, me dieron golpe de Estado. E inicia con la manipulación de todo el poder judicial, de los fiscales y de todo el sistema dictatorial, juicios, y mete presa a la expresidenta Áñez, que hoy día está en la cárcel, al mando militar de esa época, y a una cantidad importante de dirigentes civiles, cívicos y juveniles, que están en la cárcel, además de 200 presos políticos, y por la misma causa acaban de detener al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. O sea, falsifican una narrativa, falsifican los hechos, manipulan la justicia, e imponen un hecho que es una falsificación, una mentira histórica, de decir que en Bolivia el año 2019, golpe de Estado. ¿Qué están haciendo con el Perú hoy día? En el Perú, el que ha dado golpe de Estado, ha sido el expresidente Pedro Castillo. Lo ha hecho públicamente, lo ha hecho con discurso público, a todos los peruanos. Pero ahora dicen que no ha sido golpe. Pero ahora dicen que no. Es la misma narrativa. Ha sido objeto de un rechazo, de un freno por la institucionalidad democrática peruana. El Congreso lo ha destituido y ha nombrado a la sucesora legal que corresponde constitucionalmente. Entonces viene la narrativa castrista, castrochavista bajo la operación de Evo Morales, de decir, este ha sido un golpe de Estado contra Castillo. O sea, Castillo no es el golpista, Castillo es la víctima de un golpe de Estado. Idem que Bolivia, el 2019, Evo Morales no es el criminal que hizo fraude electoral, falsificó, renunció y salió corriendo de Bolivia, a quien había que procesar y encarcelar en su momento, sino que es la víctima de un golpe de Estado. Y la gente que en ese momento tuvo que defender el retorno a la democracia, aunque no lo hizo con éxito, está hoy día en la cárcel. Cuidado, Perú, porque están reproduciendo exactamente eso con los mismos operadores y con los mismos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos, Milagro? Los mecanismos son violencia, levantamiento, sedición, conspiración, confrontación y falsificación de narrativa. Con un gran soporte internacional que viene de los gobiernos manipulados por Cuba y Venezuela, que hoy día son Argentina, Bolivia, Colombia y México. Correcto. Pero, a ver, bien interesante todo lo que usted ha expuesto, señor Sánchez Berzahín, porque, a ver, en efecto hay mucha similitud, pero la diferencia es que Evo no fue capturado, como usted lo ha dicho, Pedro Castillo está preso. Es más, pidió que lo sacaran, el Poder Judicial le dijo, no, te quedas, y encima tiene siete carpetas fiscales que se le vienen encima, pero, claro, la narrativa es que es un pobre perseguido político, ¿no? Ha visto usted los tuits de Evo Morales, no lo han dejado gobernar porque era campesino, serrano, hasta los funcionarios de la OEA han dicho, pues, que era un pobre hombre de color oscuro, ¿no? Y encima chato. El tema es que ellos usan mucho y no hay que caer en esa trampa, Milagro. No hay que contestar esa provocación. Ellos usan el racismo, ellos usan la multiplicación de ejes de confrontación, el regionalismo, para tratar de dividir. Ah, este es un hombre del Ande, no de la costa. En Bolivia hacen eso entre los quechuas, los aymaras y los orientales, los cambas, el oriente y el occidente. Utilizan la confrontación inclusive generacional. No hay que caer en esa trampa. No, de acuerdo. Pero, pero... La realidad es que este es un proyecto de intervención transnacional, no es Edo Morales, Edo Morales es el títere del castrochavismo y en este momento el Perú es el país víctima de un proceso de conspiración transnacional en el que todos los peruanos se tienen que unir, más allá de sus posiciones políticas, para defender la nación peruana que está bajo acoso y que se puso bajo acoso cuando Pedro Castillo juró diciendo que iba a ser un Estado plurinacional, que iba a liberar el cultivo de coca y que iba a hacer nacionalizaciones, entre otras cosas. O sea, reproducir el asesinato de la República de Bolivia que ha hecho Edo Morales a partir del año 2006. Ya, y entonces, sigo con sus argumentos. Me dijo, Yanín Áñez entró, pero cometió el error, el dictador había salido, pero no sacó la dictadura de Morales. Boluarte, Tina Boluarte, ha prometido fumigar el Estado de toda la gente que metió Pedro Castillo, porque comprenderá que en año y pico Castillo metió a todos sus secuaces, ¿no es cierto?, a gente ineficiente, mediocre, pero que evidentemente le debía favores y los metió en los ministerios. Muchos funcionarios de carrera, con meritocracia, fueron expulsados. ¿Haría muy mal la señora Boluarte en no fumigarlos? Yo tengo algunos consejos para el Perú. Por favor. El primero es que ustedes tienen que llevar a los tribunales institucionalmente la actitud de intervención criminal de cualquier extranjero, en este caso Evo Morales, para que sea procesado y sancionado bajo las leyes peruanas. Boliviano, cubano, venezolano, el que se meta a conspirar, a hacer sedición, a llevar adelante un proceso de confrontación como se está sucediendo, y a financiar aquello y alentarlo, tiene que ser procesado. O sea, el error en Bolivia fue no procesar a los criminales, fue darles salvoconductos a los delincuentes, y fue no aplicar el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. No hay defensa de la democracia con impunidad. O sea, el primer tema es no impunidad. Ni a los peruanos que delinquieron en el gobierno de Pedro Castillo, ni a los bolivianos, cubanos, venezolanos, argentinos, guasilenos, colombianos, lo que sea, que se están metiendo a desestabilizar el Perú. El segundo tema es que la ventaja que tiene el Perú respecto a Bolivia es que el Perú mantiene su institucionalidad democrática. Castillo no logró cambiar la constitución. En Bolivia el año 2008 suplantaron la constitución de la República por lo que llaman la constitución del Estado Plurinacional, y lo que la presidenta Áñez no hizo fue volver a la República. Entonces, bajo las leyes de la dictadura no podía ella hacer una transición y por eso fracasó, entre otras cosas. La señora Boluarte tiene la ventaja de que tiene la institucionalidad peruana intacta, democrática, pero tiene el desafío de que esa institucionalidad es insuficiente para tener gobernabilidad. El hecho de que en los últimos cinco años en el Perú hayan seis presidentes es un dato muy importante de falta de gobernabilidad y la falta de gobernabilidad se da en el Perú porque el sistema semipresidencial o semiparlamentarista no sirve cuando hay 19 partidos políticos o frentes políticos en una elección y sirve menos cuando nueve frentes políticos participan de lo que es el Congreso unicameral. El Perú tiene que ir en mi criterio al parlamentarismo. Haría bien la presidenta Boluarte en buscar un proyecto de unidad nacional para avanzar en términos de modificaciones electorales y modificaciones constitucionales para mejorar la gobernabilidad del Perú porque si no estructuralmente estas crisis se van a repetir. Lo que ha pasado con Castillo es que Castillo llegó a la presidencia con el 17% de votos en la primera vuelta que era 13% del neto y la segunda vuelta es un desempate es como definir un campeonato a penales alguien tiene que meter un gol más entonces se quedó Castillo de presidente pero es un presidente de minoría en un sistema donde el presidente sigue siendo una autoridad muy fuerte y con un parlamento totalmente dividido ni siquiera de oposición por eso fallaron dos veces en tratar de vacarlo y solamente lo vacaron cuando él dio el golpe de Estado. Ni lo vacaron Hay un problema bueno lo que haya pasado pero hay un problema que tiene que resolver la presidenta ella tiene un tema urgente que es parar la sedición y la conspiración castrochavista ahí tienen que identificar con claridad a Cuba, Venezuela y a Evo Morales y Bolivia la dictadura boliviana como los operadores eso es lo urgente pero lo importante es llevar al Perú a una elección que tenga garantía de gobernabilidad para el próximo presidente y ahí tiene que trabajar en temas constitucionales y en temas electorales y eso solo puede hacerse con un proyecto de unidad nacional no puede ser un gobierno sectario le tiene que dar a su gobierno la presidenta Boluarte un carácter de gobierno de transición porque eso es que no pretenda gobernar administrar dejar su impronta con medidas políticas no la historia la ha puesto para hacer una transición de un momento de crisis bajo amenaza de instalación de una dictadura transnacional y la amenaza de convertir al Perú un Estado a hacer del Perú un país mucho más fuerte y más democrático clarísimo yo le agradezco siempre su presencia en el programa señor Carlos Sánchez Versaín y por supuesto lo voy a convocar en los próximos días gracias por ser siempre tan preciso y por levantar la voz y por además ilustrarnos con su harta experiencia no es cierto es un buen politólogo y aquí lo respetamos siempre nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa y aquí